¿Cuáles son los criterios a través de los cambios? ¿Procesa cambios? Los tiene pensados, ¿no? Entonces, bueno, queríamos conocer también la opinión de ustedes. Claro, buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Realmente cambios? Sí, hubo muchos y transformaciones, redimensiones de todos los instrumentos y acciones que llevaba adelante el Instituto Nacional de Alimentación, que estaba en un inciso desde hace décadas en la órbita jerárquica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y a partir de enero de 2016 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Con un gran despliegue de otros instrumentos que vienen desde la fundación del Mides, la ejecución 2005-2007 del Plan de Emergencia, todo eso ha llevado a un bagaje consolidado de muchas acciones, de muchos programas que ya tiene Mides. El cambio de inciso con todas sus vicisitudes de ir haciendo una transición después de muchos años de un instituto estar en otra órbita, bueno, lo primero a ver era eso justamente, cómo potenciamos y cómo aquellas cosas que más allá del análisis de si en su momento tuvieron impacto, fueran buenas, bueno, cómo en la realidad actual y estando dentro del inciso, podemos jugar a unificar transferencias haciéndolas más integrales y cambiando conceptos, por ejemplo, de programas que son de oficinas, o sea, con requisitos en el momento se establecen allí si tiene o no los requisitos para ir a lo que Mides son las captaciones y los beneficios otorgan con visitas en los hogares, con lo que asegura además el acompañamiento de esas familias, no solamente para ese requisito, ese instrumento, sino para todo lo demás que se puede brindar. Quienes hacen ese acompañamiento son nutricionistas, se evalúan, por ejemplo, las situaciones de calidad nutricional de niños, son personas que después llegan a ese hogar y dicen, bueno, aquí tenemos y aprueban o llevan directamente una canasta con los elementos que antes se recibían a través del programa de apoyo nutricional para que esa población esté, bueno, digamos, combatiendo el riesgo nutricional. La realidad hasta ahora era que esos programas de oficina eran evaluados, sí, por nutricionistas, pero era sin las visitas. Cuando hablo de las visitas, que es la modalidad que Mides lo tiene, no necesariamente son nutricionistas, pero son programas de cercanía a esos hogares que obviamente elevan luego las inquietudes que puedan haber visto allí y derivadas. Allí hay un despliegue muy grande que es la propia descentralización de Mides con oficinas, direcciones departamentales, oficinas territoriales, coordinando con SOCAT y además programas específicamente de muchísima cercanía. Uno de ellos llamado propiamente programa de cercanía, pero Uruguay crece contigo, está jóvenes en red. O sea, ahí nos aseguramos captaciones, pero con acompañamiento del hogar. Y a eso agregamos, para dar una mayor integralidad y con otro concepto de mayor alcance antes de lo que estábamos llegando ahora para apoyaturas de estas familias vulnerables, es durante 2017 ese piloto que ustedes mencionaban en el centro hospitalario Pereira Rosel, la mayor maternidad del país, de su sector público y en general de todo el sector. De allí, justamente en ese momento poder, no sólo brindarle lo que nosotros estábamos viendo a través de programas como el de riesgo nutricional, sino hacerlo mucho más e integrarle a eso, que el Estado no tenga solamente quizá contacto con un solo programa, con una sola apoyatura, con un solo acompañamiento, sino con toda la batería que se tiene. En el centro hospitalario Pereira Rosel hay una oficina territorial del Mides y hay otros organismos que también allí tienen su oficina. Quiere decir que no es sólo el trámite de un beneficio, es allí incluir a esa madre, a esa familia en toda la matriz de protección social. Y eso incluye también, entiendo el planteo, ¿no? Es cierto, sí, vincularse con un solo programa es distinto a algo que sea de un abordaje más multidireccional. Pero también se sigue otorgando el alimento, no, porque en definitiva lo que precisan esos niños, por ejemplo, y uno de los ítems polémicos también, es la leche fortificada con hierro, que implica después el desarrollo cerebral, implica también la calidad en algún punto, por más que no sea el mejor término, pero la calidad de adultos que va a tener este país en un futuro. ¿Siguen recibiendo los alimentos? Este abarcarlos desde muchas áreas y de distintos programas, ¿les sigue llegando el alimento a esas criaturas o no? Ayer, solamente un antecedente. Antes de 2009, el programa de riesgo nutricional de enfermos crónicos en INDA era a través de canastas físicas, o sea, en especias, en alimentos. A partir de 2009 hay una transformación a lo que ya Mides desarrollaba desde 2007, que es un instrumento a través de una tarjeta, hoy conocida como la tarjeta de TUS Uruguay Social, y que sucedaña de esa empieza a implementar desde INDA esa reconversión de alimentos a la tarjeta. Eso habla muy claro de, fue un camino de dar más opciones, más libertades que las canastas físicas. O sea, eso está superado que no es lo mejor la canasta física, sino los otros instrumentos. A eso todavía persistían algunos complementos, como puede ser la leche en polvo fortificada con hierro. Eso justamente para las captaciones que estamos planteando en esta integralidad no se suprime. O sea, una captación en el hogar de una embarazada adelgazada por Uruguay Crece Contigo va a contar con ese complemento. Lo que nosotros sacamos el complemento es de la generalidad que había como complemento de todos esos beneficios, que eso INDA tiene presencia directamente en Montevideo, en el interior, es a través de los gobiernos departamentales con los cuales allí se enviaba la leche y se retiraba. Nosotros, más o menos, según los departamentos, no logramos que se retiraran más de la mitad de eso. Quiere decir que allí, por distintas circunstancias, ese complemento no llegaba o no era tan preciado como para tenerlo. Y los otros instrumentos dan seguridad de poder tener más opciones y libertades. Con lo cual, era un despliegue costoso, con riesgos, con eventuales desvíos que nosotros entendemos que debe suprimirse, pero no se suprime la llegada con leche en polvo fortificada cuando los técnicos en la captación, sea cual sea ella, nos determinan que es necesario. Como, por ejemplo, también en la canasta de emergencia, apenas se capta, se aborda una familia con vulnerabilidades de este tipo, de seguridad alimentaria y nutricional, esa canasta física, sí, antes de cualquier trámite, antes de esperar la tarjeta, en ese momento se entrega una canasta de emergencia, que son 7 kilos de distintos alimentos secos y también contiene la leche en polvo fortalecida. A ver si entendí, lo que pasaba hasta ahora, el sistema era que de repente se hacía una compra a granel, gigantesca, y se distribuía en zonas y la gente tenía que ir a buscarla. Eso sucedía, lo que pasaba de repente era que algunos de los usuarios o los beneficiarios del programa no iban a hacer el retiro y por lo tanto también la mercadería en algún momento se vencía y era un tirar el dinero. ¿Hay algún seguimiento ahora para saber cómo está funcionando en las tarjetas? ¿Se controla que la tarjeta efectivamente después se termine utilizando y que esto haya generado un mejor aprovechamiento de la herramienta? Porque de repente hay personas que les costaba desplazarse hasta determinado lugar e ir a retirar la leche en polvo. ¿Ahora hay algún seguimiento? ¿La tarjeta tiene un seguimiento para ver qué impacto ha tenido? ¿Todavía el proyecto del programa se implementó hace muy poco y no hay evaluaciones hechas? No, eso la transferencia a través de una tarjeta de 2009 y sigue, es de uso permanente, obviamente se agotan los saldos en el mes, o sea, se hacen todas las compras que el hogar entiende pertinente que requiere, no hay sobrantes. Distinto justamente cuando es una distribución de un alimento seco, hay esos sobrantes con todos esos riesgos, o sea, allí no hay riesgo de que eso no se utilice. Claro, no, entiendo que no haya riesgo que no se utilice, evidentemente, quien tiene el beneficio de la tarjeta lo va a utilizar, pero hay una forma de chequear que, porque, digamos, a mí, de lo que he entendido, por lo que hemos conversado con los nutricionistas, el tema del hierro en la primera infancia es muy importante, hay una forma de chequear que efectivamente dentro de todas las compras que son necesarias para un hogar y que se hacen a través de la tarjeta, esté presente la leche fortificada con hierro. Allí depende justamente. O que se queda librado del criterio de cada uno en su casa, capaz que no sabe evaluar, esto lo digo sin faltar al respeto a nadie, pero uno puede equivocarse un día o no tener claro por qué es importante eso, que, claro, si viene destinado desde un programa o si hay un técnico que está diciendo, no, esto sí o sí lo tenés que tener, después con esto otro manejate, pero esto sí o sí tiene que estar. Eso es lo que hablábamos y es fundamental. Las familias vulnerables tienen esas vulnerabilidades, pero no saber lo que precisan, y más si están acompañadas, si están con mensajes y consejos. Esa era la importancia justamente, la transformación de programas que son de oficina de los que tienen luego un acompañamiento y seguimiento. Eso refuerza justamente de cómo se aprovechan. Luego de lo aconsejable, mínimo los primeros seis meses de lactancia materna que asegura los aportes nutricionales, la introducción del resto de la alimentación no es exclusivo la leche en pueblo fortalecida como hierro, como única fuente de aporte de hierro. Hay otras, y en un país como nuestro, productor de carnes, principalmente carnes rojas, vacuna, son grandes aportadores de hierros e incluso a veces con mejor utilización del punto de vista biológico que la que aporta desde la leche en pueblo fortalecida. Allí lo fundamental es eso, es esa comunicación. Quizá tenemos que comunicar más masivamente en cuántos son los mejores consejos para la utilización de la introducción de los alimentos en la lactancia y primera infancia, y eso tendremos que insistir. Pero que justamente tenga con qué poder comprar lo que precisa y si está acompañada en esos consejos, eso pensamos que es mucho mejor que un beneficio de escritorio y sin acompañamiento, sin seguimiento y sin consejos de cómo aprovechar mejor ese beneficio. Gerardo López, gracias por la visita. Un tema importantísimo porque estamos hablando en definitiva del futuro del país. Y está bueno ir conociendo también cómo se van planteando desde los distintos actores, las críticas y las cosas que hay a favor también, para tener nosotros una noción un poco más amplia. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a la invitación y a las órdenes como siempre.